Amamantar cuando retome el trabajo. Muchas madres necesitan trabajar fuera de casa, pero desean continuar amamantando a sus bebés. En algunos lugares de trabajo, tal vez, pueda amamantar a su bebé varias veces mientras esté allí. En otros lugares de trabajo, quizás pase demasiado tiempo lejos de su bebé. Entonces, necesitará dejar su leche en casa para que alguien alimente a su bebé, un ayudante. Este video le mostrará cómo puede continuar alimentando a su bebé con su leche una vez que regrese al trabajo. Incluso cómo extraerse leche. Mantenerla segura. Y enseñarle a un ayudante a alimentar a su bebé con una taza. Antes de volver al trabajo, piense y analice sus opciones para continuar amamantando. Involucre a las personas en el hogar y en el trabajo. Ellos pueden ayudarla a encontrar soluciones para que todo resulte bien. A continuación, se presentan maneras en que las mujeres pueden continuar amamantando a sus bebés mientras trabajan. Muchas mujeres llevan a sus bebés con ellas al trabajo y los amamantan a lo largo del día. Si el lugar de trabajo está cerca, la madre puede ir a su casa durante el día para amamantar. O puede conseguir que alguien le lleve a su bebé. Si el lugar de trabajo es lejos de casa, quizás haya una guardería cerca en donde pueda ir y amamantar al bebé durante su jornada laboral. Cuando no es posible amamantar durante las horas de trabajo, aprenda a extraerse leche y dejarla en casa para que un familiar o un ayudante pueda alimentar a su bebé. A continuación, se detalla cómo extraer su leche materna. Primero, lávese las manos con agua limpia y jabón y limpie un recipiente para recibir la leche extraída. Luego, estimule la subida de leche relajándose, acariciándose los senos y pensando en su bebé. Incluso, oler la ropa de su bebé puede ayudar a que la leche salga. Ahora, posicione sus dedos. A una distancia de dos dedos de su pezón, coloque el pulgar en un lado de su seno y el índice exactamente en el mismo lugar del lado opuesto. Luego, presione en dirección hacia la pared torácica. Acerque el pulgar y los dedos hacia el pezón y suelte. Empuje hacia atrás, junta el pulgar y los demás dedos y suelte. Empuje hacia atrás, junta el pulgar y los demás dedos y suelte. Una vez que el flujo de leche disminuye, toque otras áreas de su seno con los dedos para vaciarlo. Luego, cambie al otro seno, alternando los lados hasta que ya no tenga flujo de leche. Tómese suficiente tiempo, al menos media hora, para extraer su leche antes de ir a trabajar. Intente almacenar suficiente leche para satisfacer las necesidades de su bebé mientras no esté. Para cubrir la mayor parte de las necesidades de su bebé mientras usted no esté, va a necesitar entre media y una taza de leche cada tres horas. Después de extraer su leche, amamante a su bebé. El bebé podrá sacar más leche del pecho, lo que ayudará a la mamá a producir su suministro. Luego, etiquete el recipiente de leche con el día y la hora. Y añádalo al resto de leche que haya almacenado de manera segura. Hable con su supervisor sobre las disposiciones sobre la lactancia materna en su lugar de trabajo. Necesitará un descanso breve durante su trabajo, un lugar privado para extraer la leche y una forma segura de almacenarla. Intente extraerse leche dos o tres veces durante su jornada laboral, incluso si necesita desechar un poco. Esto evitará problemas en los pechos y goteo, y le ayudará a mantener la producción de leche. Luego, piense cómo almacenará la leche de manera segura en casa y en el trabajo. Para conservar la leche en buen estado, debe almacenarse en un lugar frío o en el lugar más fresco posible. La leche materna se mantendrá fresca y apta para el consumo durante seis horas en una habitación, siempre y cuando la temperatura ambiente no sea muy alta. Colocar los recipientes en agua muy fría puede mantener su leche fresca durante más tiempo, si cambia el agua regularmente. En el refrigerador, la leche materna se conservará fresca por hasta tres días, si se mantiene constantemente fría. También puede utilizar una bolsa de hielo para mantener la leche fresca en casa. Mantenga su leche fría durante la jornada laboral y mientras regresa del trabajo a casa. Enfríela en su casa usando un refrigerador o una bolsa de hielo. Así, su ayudante puede darle leche a su bebé con seguridad al día siguiente. Si no tiene estos elementos disponibles, mantenga su leche en un lugar fresco y désela a su bebé lo antes posible dentro de las seis a ocho horas después de habersela extraído. Asegúrese de que su ayudante use primero la leche que se haya extraído hace más tiempo. Pídale que caliente la leche colocando el recipiente en una olla con agua tibia. Nunca debe calentarse directamente sobre la cocina o el fuego. Para alimentar con taza, primero límpiela con agua hirviendo. Luego, enseñe a su ayudante cómo alimentar a su bebé con una taza. Primero debe poner al bebé en posición vertical y colocarle la mano detrás del cuello para sujetarlo. Luego, enséñele cómo colocar suavemente el borde de la taza sobre el labio inferior del bebé y el nivel de leche en el borde. Envolver al bebé ayuda a mantener sus manos apartadas. La alimentación con taza puede presentar un desafío al principio, pero tanto el bebé como el ayudante aprenderán rápidamente. Por ejemplo, en pocos días, el bebé sabrá alimentarse de una tacita. La leche no se derrama y el bebé terminará la taza de leche en unos minutos. Es importante alimentar con taza al bebé. Será más probable que amamante cuando la madre esté en la casa. Si se le alimenta con biberón, el bebé puede perder interés en la lactancia. Su producción de leche puede disminuir y el niño podría enfermarse si el biberón no está limpio. Asegúrese de que su ayudante lave bien los recipientes con agua hirviendo y jabón, y que luego lo seque por completo. Recuerde, las mujeres han encontrado muchas formas de trabajar fuera de casa y seguir amamantando para darle a sus bebés el mejor comienzo en la vida. Puede llevar a su bebé consigo al trabajo, volver a casa durante el día, pedirle a un ayudante que le traiga a su bebé, o llevar a su bebé a una guardería. También puede extraerse leche, conservarla de forma segura en su casa y contar con alguien que alimente al bebé con una tacita. ¡Gracias! 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 Gracias.